hola amigos de reality chismes y más amigos tenemos que bueno para este momento agustín fernández no están cantando al público de hecho hay quien no lo quiere tras su más reciente participación en la casa de los famosos y de hecho pues esos comentarios le estaba llegando a nicolá por chela que como saben es amigo y defensor del argentino devolviéndole el favor que hizo agustín cuando nicola estaba en la casa y bueno daba la cara por él ante las críticas y todo lo que pasará alrededor de la participación del peruano pero bueno ahora lo interesante o lo que está llamando la atención es que nicola consideró mandar unos carritos con bocina para hacerle saber a su amigo que el camino que está llevando en la casa no es el adecuado y es que ahora traen la mira hacia el cubano diciendo que quiere nominarlo y que no quiere que crezcan los chicos no tan conocidos es decir él quiere que los que tienen menos followers pues se vayan retirando poco a poco de la casa de los famosos en esta próxima nominación y esto evidentemente el público no lo está tomando de la mejor manera porque de hecho esto se sigue hablando y se y se nota como algo nada humilde de parte del argentino pero bueno le damos lo que dijo nicola a través de twitter nicola dijo necesito mandar un carrito que ganas de decir que no haga eso haciendo referencia a la participación de agustín pero pues alguien le dijo no lo hagas por ejemplo aquí le comentaron no hagan eso nicotelivisa y endemol mandaron a poner estructuras para evitar eso y rosa maría la productora pidió que por favor no llevaran carritos porque salió en el juego debes confiar en tu amigo y bueno él respondió con un emoji de ok por favor y es que pues él está desesperado ante la participación de su amigo que no está siendo bien recibida en este momento además de que ya poncho dijo que ese que la participación de agustín pues nada que ver que de hecho los favoritos son adrián marcelo y chanit y en cambio agustín es un nuevo cambiando de tema amigos pues en las últimas horas maripilli y rome fueron pues de alguna manera atacados en el en vivo de alesca y club y si es que la inconformidad que reveló club es que tiene con maripilli fue en su obra de teatro donde estuvo participando y donde su novia fue pues a presenciar la participación que tuvo en la obra de teatro con la ganadora de la casa de los famosos señala alesca que recibió ataques improvisados fuera del guión de parte de maripilli la acusó de muchas cosas como por ejemplo de meterse con muchos hombres en la casa de los famosos club dice que se sintió muy ofendido y humillado porque dice que no esperaba pues ese tipo de reacción de parte de maripilli dijo que estuvo muy incómodo y que por eso ya no volvería a participar en esta obra de teatro y bueno también le tocó a rome porque dice alesca que rome pues ya firmó la ya está bien con ella pero que no quiere que se tomen fotografías para subirlas a redes sociales y dejar en claro que ya están bien ante eso pues clóvis se quería deslindar pero ni modo le habló a lesca para decirle no te salgas de la de la cámara vamos a hablar sobre rome y tocó soportar amigos pero bueno maripilli ya habló y fue clara con respecto a la participación de clóvis en estas en estas seis presentaciones que tuvo en la obra de teatro dice que pues que raro que participó en seis ocasiones y que nunca mostró inconformidad que ella sí se hacía responsable de todo lo que se dijo alesca pero en cambio pues clóvis prefirió fingir que todo estaba bien y pues le sorprende que ahora esté hablando de ella de esta manera dice que ella tiene claro que clóvis no participaría a la par que dice maripilli que alesca en lugar de ayudarlo pues simplemente le está quitando foco a clóvis lo está afectando con este tipo de escándalos que está llevando a cabo y es que amigos pues la cosa está potente pero realmente el público no está muy seguro de que la relación de clóvis se alesca sea lo mejor y pues maripilli es la primera detractora de esta relación además de que pues le están lloviendo críticas a clóvis donde dicen en su momento criticó a Ariadna por su falta de profesionalismo y él que está haciendo al renunciar a esta obra de teatro solamente porque a su novia no le encanta qué tal amigos pues bueno dejen su opinión amigos los estaremos leyendo y suscríbanse para más noticias de Mujers